¿Se lo ha enterado o no? Bueno, pero aquí vienen los límites... Es que no se ponga el tema de los signos. Es que voy a explicar lo del menos. Voy a explicar lo del menos. Primero lo del más. Lo del menos es una tontería. Primero hay que saber esto. ¿A qué tiende esto? ¿Cómo? Si yo hago una tabla de la función f de x igual a x... Y yo a x le doy valores muy grandes... 1, pues a 1 vale 1. Para 10 vale 10. Para 100 también vale 100. Para 1000 vale 1000. Esto quiere decir que cuando x tiende a más infinito... Se hace valores muy grandes... La función también tiende a más infinito. ¿Vale? Ahora. ¿Esto a qué tiende? ¿Por qué? Porque el grado del numerador es menor. 1 partido 1, 1. 1 partido 10, 0,1. 1 partido 100, 0,01. 1 partido 1000, 0,001. ¿Vale? Conforme x tiende a más infinito... Esto se acerca cada vez más a... 0. ¿Vale? Voy a poner aquí un 1. Y por último... ¿A qué tiende? 3x partido 2x. ¿Y yo? Fijaros que aquí... Valga lo que valga aquí, da igual. 3x1, 3. 2x1, 2. 3 entre 2, 1,5. 3 por 10, 30. 2 por 10, 30. 30 entre 20, 1,5. 300 entre 200, 1,5. 3000 entre 2000. Entonces, ¿de qué depende a qué tiende? ¿De qué depende? Pues aquí se puede sacar más o menos una regla, que es esta. ¿Qué es la que estaba diciendo? Porque x tiende a más infinito. Podría seguir. Poniendo números más grandes. La regla es esta. Límite. Que aquí no me cabe. Voy a ponerla aquí debajo. Y ahí no me gusta. El límite, cuando x tiende a infinito, de un polinomio... Arriba. Y un polinomio. Abajo. Esto es un polinomio, otro polinomio, polinomio, polinomio. Depende de... Los exponentes. Si el exponente del numerador es mayor que el exponente del denominador... Esto crece más rápido que esto. Esto crece más rápido que esto. X crece. Uno no crece. Esto crece más rápido. Tiende a más infinito. Bueno, más infinito menos infinito, que ya veremos el signo. Luego, si m es igual que n, es decir, si los grados son iguales, aquí el grado es uno y aquí el grado es uno, tiende a los coeficientes. A partido B, 3 partido 2. Y si m es menor que n, es decir, si el grado del denominador es mayor que el del numerador, esto es más chico que esto. Como esto crece más rápido, siempre abajo es un número más grande. Y va a tender a cero. Pues con esa regla podemos hacer todos los ejercicios. ¿Qué tenéis ahí? Solo una regla. Una simple regla. Solo hay que mirar el número 2 y el denominador. Aquí, ¿qué hubiera mirado yo? Pues yo hubiera mirado aquí. Esto está elevado a 1 y aquí está X elevado a 0. Como esto es mayor que esto, infinito. Infinito. Aquí, X elevado a 0, X elevado a 1. Esto es mayor que esto, 0. 0. Y aquí los dos tienen el mismo exponente. 3 entre 2, 1,5. Esto sería. Infinito, 0, 1,5. ¿Lo veis o no? Ya está. Ahora voy a hacer el ejercicio. ¿Por? Os voy a copiar todo y lo voy a hacer... En plan destroy. ¿Vale? Solo medio a fijar en lo que es necesario. ¿Sabes? Gracias. 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 ¿Qué es lo que tengo que mirar? X elevado a M. ¿Qué es M? Cero. Esto es como si fuera 3 por X elevado a cero, que es 1. ¿Vale? Entonces el grado aquí es cero. Y aquí... 2, porque sería... Cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el primero segundo. 2, ¿vale? Como este es masivo que este... Esto tiende a cero. Cuidado, no es que cero entre 2 valga cero. Estos son los exponentes. Estos M y estos N. Como M es menor que N, esto no crece y esto crece. Este. ¿Cuál es el grado? ¿Cuál es M? ¿Cuánto es M? 2. ¿Y N? Entonces sería infinito. Lo que me ha dicho tú antes, el signo. ¿Qué es más infinito o menos infinito? Más. El signo... Es el signo de... De A partido B. El signo de que pone es el signo de A partido B. Vamos a ver. M vale 2. ¿A cuánto vale? ¿Qué número hay delante de X cuadrado? ¿Y B? ¿Qué número hay delante de X? No. Hay que mirar. La X que tiene mayor grado. Menos X. Esto sería lo mismo que menos X más 3. Entonces hay que coger menos 1. Y... Menos 2 entre menos 1. Es 2 que es positivo. Entonces esto es positivo. Entonces... Dos cosas. M y N... Dan el valor. Tampoco dan el valor. ¿Cómo lo digo? M y N dan el tipo. Y A partido B... Dan el signo. Y hay que tener cuidado porque os lo van a poner al revés. ¿Vale? Pues aquí lo ponen al revés. Voy a poner menos X más 3. Menos 3 menos más. Este... Sin hacer nada. Venga. Decídmelo rápido. Cero. Cero. ¿Vale, Lorena? Este. Cero. Aquí no hay X. Aquí hay X. Hay X y el exponente de X es mayor. Aquí hay X cuadrado, X cubo. Aquí es que no hay X. Se lo come con papa. Este. ¿Por qué? Dos partido uno. ¿Por qué es dos partido uno? Porque aquí X está elevado a uno y aquí está elevado a uno. Entonces coge el coeficiente de este entre el coeficiente de este. Dos entre uno, que es dos. Esta criatura... ¿Es cero? No. ¿No? Pues A menos de un poquito. Es infinito. Porque este es dos y este es uno. ¿Vale? Y es menos. Porque aquí hay un más. Y aquí hay un menos. Más entre menos. Menos. 390 que va a ir a autobús al cine. A B invencible. Invencible. En fin. Espérate. ¿De qué va? Yo les puse a los míos Matrix. ¿Pero de qué va la película? ¿De qué va la película? ¿Matrix? ¿Matrix? ¿No existe Matrix? Matrix. ¿Qué no sabe de qué va la Matrix? No, Matrix necesita de qué va la película. Es un invencible. ¿Qué va la papas fritas? No, por el nombre. Invencible. Esta. ¿Y esta? ¿Cómo? ¿Cómo? Primera parte. Vamos por la segunda. Vamos por la segunda.